¡Hola chicas! ¡Buenos días! Acá está Bueno, hoy día, pues como les dije ayer, tengo clases Y ahorita me voy al mercado, que se puede estar ahí temprano Para que nos dé tiempo, pues unas ocho, un poquito Y vamos a ir pues a aprovechar una vez Y vamos a ir al mercado a comprar Bueno, acá está mi pequeñajo ayudándome a limpiar Y bueno, yo ahorita voy a limpiar acá para arreglar una vez Bueno, ya está el dairo Bueno, ya estuve acomodando un poco mis cosas Nada más me faltan los bocetos que me faltaban Y bueno, pues ya separemos o menos lo que voy a utilizar Pues con esto vamos a comenzar Porque la clase de hoy no es tan como que dramática que digamos Pero de todas maneras siempre pongo algo, o sea, neutro Y un poco de color, de todas maneras Ya tengo acá también las brochas Los espejos Porque es un automaquillaje Así que Pues las brochas son las que yo voy a utilizar Las de allá de las que yo uso Acá tengo el juego de Sigma Que como les digo, pues para la clase presencial Si las que no tienen material Pues yo les presto el material O si es que quieren, pues Pueden traer también lo suyo Así que en esa parte no hay ningún problema Dame falta Lavar mis esponjas Para dejarle aquí Para que también Bueno, para también que practique Y bueno Ya me voy a alistar yo, chicas Bueno, ayer Ayer nos quedó sopita De carne Y bueno, voy a Ahí decimos Si no tomó Bueno, estoy acá Y no tomé Porque ayer pues Se me fue la hora Y no comí Pero bueno Vamos a guardar Y el de ahí no está abajo Mira Bueno, chicas Aquí seguimos Acá estoy con Pamela Que Pamela es la que ha venido Pues a A practicar en ella Y acá está su Su boceto De lo que ella Me ha pedido Me ha pedido el tema de hoy Así que Bueno, aquí seguimos trabajando Chicas De ahí les sigo grabando Bueno, chicas Ya terminé De hacer mi trabajo Le acompañé A mi alumna Pues a Que tomara su taxi Porque A su Toma su carro Porque no sabía Dónde Así que yo ahorita Me voy al correo Estoy viendo acá Rapidito Para irme a Acá al correo Que está por Lampa Justo ayer me llegó Un paquetito Y Y vamos a ver Si está abierto Bueno, estamos Caminando A velocidad Según nosotros No, si está avanzando Sí Ah, es que bien agotado Cuando uno quiere caminar A veces uno ni puede Hoy Tenía la cabeza Que me zumbaba Por el sol Sí, pues Hace calor Ya no es bueno Ahí viene Me viene el sol Otra vez Y bueno Pues chicas Estoy ahí pues Chambeando El día lunes También tengo Chamba Así que Voy a procurar También De tener videos Guardados Porque cuando tengo Chamba No puedo No puedo Después grabar Para mi canal Es el único problema Pero Voy a ver Cómo hago Ahora Para Si no yo voy Después No importa Amor Si no Es las 3 y media Que tenía que ir Si es 4 y media Voy 4 y media Porque hoy ya Tengo que ir A Hoy ya tenemos Que ir acá A comprar Las alitas Voy a comprar Las alitas Porque mis amigas Vamos a venir A llevarnos A llevarnos Ahora Él ha dicho De 3 y media 5 y media Mi hijo Acá andamos Pasando Para los santos Y acá estoy pasando Para que se le vea Los demonios Esta niña Todos los Es demonios Chucarreros Y a las 8 También Que se le vaya El demonio El demonio Para que se vaya Si le echan brillo Al shampoo Para que te Kira kira No Es ese ¿Cuál? Ah Es para las pelonas Ya pues Echate sombra Sombra negra Te echas Y ya está ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miraste su jueguito! ¡Miraste su piel! Estamos ahumando Chicas Rezando Espero que todo Lo bueno Venga Y todo lo malo Se vaya Por favor Chuchu Mamá Esa todavía Quitaba Y yo la pego ¿Ya sabía ya? Ustedes vieron Ya sabía ya Que todavía has mentido ¿Qué? Como si tú Puedas mentir A mamá ¿No? Bueno chicas Buenos días Pues yo me voy Hoy día a misa Voy a acompañar A mi querido esposo Porque pues Poli de la madre Atrasado Así que Nos vamos Un rato Un ratito Nomás Para explicar Cómo es la iglesia Todos somos bautizados En la misma fe Después el Espíritu Santo Reparte sus diferentes dones Para servicio De la comunidad cristiana Y del mundo Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Me tienes harto Harto me tienes Harto me tienes Mira, estoy colgado Harto me tienes Vamos ahorita En busca de Pañal espaldairo Son un hueco Esta mujer es odiosa La voy a tirar La voy a tirar A la pista Que hay muchos carros Mira, ¿cuántos carros Tengo que pasar a ver? Un carro Si no los quiero Domingo es así Hoy día no es domingo Hoy día es domingo Hasta que hace yo Frina Bueno, nos vamos un ratito A miro Que se va a comprar pañales Y regresamos Porque tengo unas ganas De estar en mi camita Hasta que hace un frío Y ahora nuestros hijos Se han quedado almorzando Nosotros no queremos comer ahorita Porque nos hemos metido En la leche tigre En la mañana Después de la misa Fuimos a la misa Retiro Hoy día me tocaba Misa Retiro Y fui con mi Con mi espesa Porque hoy día es Día de la madre Pero nosotros No hemos ido a la rumba Porque yo No soy de ir Esas rumbas No me gusta Vamos de frente Está de afeto A mi no me gusta ir Nunca me gustaba ir A la hermandad A las fiestas Por eso que yo A la misa Y después Como mi esposa Hace un poquito Un poquito el diablo Y este Nos fuimos A comer Una leche tigre Y íbamos al cerro Chaufa Pero a última hora Como el señor Estaba que Se demoraba mucho Para atender Para las medicaciones Que se trata Que sea más fácil Compramos milanesa Con su ensalada rusa Y las papas ¿Las pagaste? No Ay, cuando me vamos a dar Puré de papa Yo no sé cuál ¿Tienes ahí En el celular? Le describo el Amy Ya, nos vemos Y olvidada Para pagar las papas Realmente Quedamos acá Nomás también Sí, ¿no? Ah, mirá que sad Y esta cuadra Ya no graba Porque ya Esta cuadra La conocen Al revés Y al derecho Así que Amén Este es Mesa redonda Que lo voy a mostrar Por Número 1955 Mil veces Creo No, ahorita Es tranquilo Se puede caminar Porque es domingo Estamos buscando Un arroz con leche Que se le antojaba A mi señorita esposa Le tengo miedo A los antojos Pero bueno Yo sé que Es antojo de comer No es antojo de antojo Porque ya Soy Ahora me dicen El Deslactosado ¿Qué? Deslactosado Deslactosado Está bien esa vaina Que te decía Deslactosado Mi prima me jode Eres el deslactosado Ella cree que No sé qué creerá Pero porque Yo estoy grabando Hace rato Dice que recién Me da un minuto Es lo caso En esa esquinita Hay tráfico En esa esquinita Y tráfico Esa es la esquina El movimiento Esa es cuaderno Con mi historia ¿Listo? Coquito Con mi Y yo Hace días Quiero meter Mucho chicharrosito Pero Amén Ahí está Tu arroz con leche Evidentemente Que ya digamos Vamos a encontrar Tu arroz con leche Ahí está La arquillita Su terminadito Ahí su arroz con leche Con leche Leche pasada No, yo no No me gusta Yo no como comida De la calle Tú sabes Bien, no Para acá Ahí está bien Ahí está bien Ahí está la señora Ahí está ¿Y chanchito Tiene o no? Chanchito Ya, me da Combinado La mitad Combinado Le he echado Un poquito de mosquitas ¿Qué mosquitas? Pasas, mi amor No, yo no quiero pasar Mira, esta señora Esta no sabe Mira, es la señora Es honrada Claro, es honrada Claro, le vi Se dice el civil Nomás, ves Honrada La chingala, ves Así nomás No se encuentra gente ¿Ves? El alto también Le está pagando Dos soles Le dio cinco mangos Se estaba yendo No sé qué está pensando No, es que no me he dado cuenta Bueno, bueno La señora De cuatro píos Acá sí está lleno No, no, no Me dio dos soles ¿Por qué? No, no Me vale Al ver Ay, Juan ¿Y por qué me graba? No se asustan Me estoy espiando ¿Y para qué? ¿Yo no puedo? No ¿Yo quiero que te espío? No quiero yo No me importa ¿Qué es eso? No me importa No me importa ¿Cuánto? 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 Yo voy cuatro Tú vas cero Y con Están muy bien Y va a patear ¿Cómo viste los taponazos? ¿Cómo viste los taponazos? No se acerca Hay que hacer Hay que hacer lo que se canse Muchacho Estoy más cansado Yo que ¿Qué tiene miedo? Pateo con Pateo con Pelota No voy a patear No voy a patear Porque tiene miedo Está dura, ¿no? Por eso que te duele, ¿no? ¿No? No, no es así Patea Hay que hacer lo que se canse Ah, no entró No entró Ahora viene y mete un taponazo No, la pared no Ya me cansé yo ya Y yo sí, tranquilo Está celebrando Por acá Están celebrando Que hemos pasado por acá, ¿no, André? Nos tiraron janavi, ¿no? Ahí viene el André y el Juan Dijeron ¿Para que tenemos más janavi? Sí o no Ya ¿Ya ves? Es lo que hicieron el André ¿Qué? Que han tirado janavi Porque hemos pasado nosotros por acá Claro, P Sí, creo que Sí, de haber salido, P La que vimos en antes, P Vean lo que están celebrando ahí Celebrando la Virgen de Fátima No, no es de mi Es de Es donde Por donde está San Pudas Y acá está la oscuridad Que me lleva aquí Están las tichas caminando adelante Las pavolas ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Las van! 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 Gracias.